Y cuando es un caos de objetos nada en su lugar Vicky Hace un mes que hay cortado en el tele Esta tele plan primero no quiere funcionar Tu foto de sueño a un costado Me parece atrever si me provoca una lágrima El perro que era mi único amigo se buscó otro amor Y sigo aquí, solo como un rubio de carnet Yo soy libre y no me sirve para quien quiera la libertad El amor a un tibet no me sirve por partido a mi cama Hace un mes si quiero irme, ¿qué me pasa? A donde vivo desde que no está ya no le da por casa Vamos Que no pare, que no pare La mano arriba Chibanguito Para hacer gol Es libre y no me sirve para quien quiera la libertad En la luna libre y no me sirve por partido a mi cama Hace un mes si quiero irme, ¿qué me pasa? A donde vivo desde que no está ya no le da por casa Cuando unoratoria se pone al rean Eso es algo más Gracias Bueno muy, pero muy buenas noches para todos Mendoza, para todos congueros y congueras Hemos comenzado esta presentación de vivo espectacular junto a todos ustedes Aquí en el Arena Mipú por supuesto Tal esperada esta noche para todos ustedes como para nosotros también ¡Suscríbete!